Mi nombre es Jorge Milton Condaipia. Actualmente acompaño a Los Cabildos como tema de derechos humanos y a nivel nacional delegado de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de la Macrociente de la UNIC. La problemática principal sobre estos territorios tiene que ver principalmente sobre toda la ocupación de los diferentes actores armados que recorren estos territorios y los intereses que hay sobre esta zona, atractivos hacia los territorios indígenas. Cómo no mencionar también en la multimodalidad el esfuerzo grande de conectar la Orinoquía con el Pacífico, donde nosotros queremos conectar a Puerto Carreño con Buenaventura, un anhelo de todos los ingenieros. El macro proyecto se llama Pacífico Orinoquía, 2015-2035 lo tienen proyectado. Inicialmente está liderado por INVIAS a nivel nacional, un megaproyecto que atraviesa cinco departamentos, todo el corazón del país. En este caso tiene que ver con Meta, Bichada, Huila, Tolima, Valle del Cauca, los departamentos que atravesaría principalmente. El megaproyecto está planteado sobre varias líneas. Una tiene que ver con la línea El Oleoducto, un oleoducto que tienen proyectado sobre la cordillera central. Está proyectado realizarse un túnel de 42 kilómetros. Atravesaría lo que tiene que ver Páramos Las Hermosas, el Páramo Las Tinajas, que son de vital importancia y vida para los pueblos indígenas y el pueblo colombiano. Estará a una profundidad de 2.500 metros, con lo cual se mitiga el impacto de la posible pérdida de aguas superficiales en el Páramo de Las Tinajas. Este megaproyecto que está planteado inicialmente, está proyectado hacia el 2035, pero han avanzado en ciertos municipios. Sobre esta zona no se ha podido avanzar mucho por el tema de que los resguardos indígenas estamos haciendo los controles territoriales en defensa del ambiente y de la vida. El megaproyecto afectaría, inicialmente tenemos proyectado el diagnóstico de 365 lagunas, que son las que inicialmente se secarían hacia un futuro. Eso quiere decir que este megaproyecto, al 2035, al 2050, estos territorios indígenas, estos resguardos, los mismos municipios, lo mismo en la ciudad capital, Cali, podría ser afectado hacia un futuro. El megaproyecto empieza a ocupar la gran vía y a ocupar los territorios. Y ya no sería la libre movensión como tenemos en estos momentos, porque empieza a restringirse la movensión también al crear este megaproyecto. Son los desplazamientos vitales, lo que desde un análisis espiritual, desde nuestros gran sabios, sabedores, es que a futuro esto puede quedar un desierto. O sea que el desplazamiento es cultural, como dijo la corte físico y culturalmente el pueblo naza de esta zona. El asumir la defensa de la vida, el asumir la defensa del ambiente, el asumir la defensa de la naturaleza, el asumir la defensa de la espiritualidad, de los pueblos indígenas, de la vida, porque defender el ambiente, defender la vida, ha asumido muchos riesgos personales. Desde varias amenazas que han habido, porque defendemos la vida, porque defendemos el ambiente, y siempre hemos dicho, nosotros no estamos en contra del desarrollo de este país, estamos a favor del ambiente en este país, a favor de la vida en este país. Eso ha generado mucha inseguridad como persona al liderar un proceso en defensa de la vida. Específicamente son los actores armados que después de una firma, un proceso de paz, ha vuelto a reaparecer en los territorios, y tiene que ver con la de Agoberto Ramos, principalmente, que es la que está sobre esta zona, donde vienen las grandes amenazas, y también sobre las bandas criminales, que son los que han tirado, digamos, los panfletos en las vías, y en la sede principal, la casa indígena. Básicamente lo que dice es que dejamos de pregonar los controles territoriales y defensa de los territorios, que dejemos progresar el desarrollo de este país. Son inicialmente los mensajes que vienen en los panfletos. Miedo, uno siente miedo, pero luchar por un proceso colectivo, por una vida colectiva, por una generación, de que conserven, de que tengan un aire más puro, un territorio, un país mejor, los mayores nos han dicho que hasta que no se apague el sol, seguiremos en la lucha. ¡Gracias!